En la gala anterior de Muy Conectados vivimos el primer amor del programa que surgió entre Sam y Manu. Ay, como seas fake, te voy a odiar toda la vida. Vimos algún que otro tonteo y la expulsión de nuestra queridísima Marta. No te pierdas la gala de hoy donde el mal rollo entre ellos es protagonista. Que no vamos en contra, no te hagas la víctima. El grupo se divide claramente en dos bandos. Expulsión disciplinaria, tal vez incluso. Y un nuevo y último concursante entra dándolo todo. Empieza Muy Conectados. Bienvenidos a una nueva gala de Muy Conectados. Qué emoción de gala nos espera, por favor. Y antes de empezar con el primer vídeo os pediría un favor muy importante. Y es que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales. Porque mucha gente, guau, que guau, me encanta tu mejor proyecto. Pues compartid lo que es muy importante. Así llega a más personas. Y así lo comentas con tus colegas. Aquí abajo tenéis una encuesta que tenéis que votar por vuestros favoritos. Es muy importante porque se van a sumar todos los votos para algo que es válido, de verdad. Entonces no quiero decir más. Ya lo veréis en la siguiente gala. Pero tenéis que votar por vuestro favorito. ¿Cómo se votaría, Fizpireta? ¿Eh? ¿Qué? Pues dale al enlace y fíjate. No, porque esta gente está acostumbrada. Ah, qué. ¿Qué hay enlace? Bueno, no he dicho nada. Bueno, hashtag de la semana. Muy conectados. Tres. Joder, qué mal lo he hecho. Uy, qué calor. Ya hace mucho calor. No sé qué, no estoy aquí sudando tipos a una. Oye, no, de verdad que tengo mucho calor. Vale, también. Y, pues, solución. Bueno, pues vamos a ver cómo fue la entrada de la nueva participante, Maggi, en ese grupo. Hola, hola, chicos. Qué ganas de conoceros, de verdad. Soy Maggi. Encantada. Hola. Hola, Maggi. Hola. Bienvenida, qué emoción. Ay, qué ilusión. Y yo con estos pelos. Tranquila, Ana, yo estoy igual. Hashtag pelos de locas siempre. Yo me moría de ganas de entrar. Llevo toda la semana haciendo cosas para distraerme como una niña chica. Qué mona. Jolín, qué cuqui. Estamos todos un poco locos. Maggi, prepárate porque por las noches las conversaciones aumentan de tono. Guau, Manu. Entonces se viene la locura esta noche. Me encanta. Sí, esta noche prepárate. Bueno, esta fue la bienvenida de Maggi. ¡Cordial! Yo tengo que comentar algo que es como eso de, uy, yo con estos pelos, Ana, nadie te está viendo. No tiene sentido ese comentario. Bueno, pero es que lo viven como si estuviesen juntos. Es una frase hecha. Bueno, pues ya vamos a empezar con los ansiantes, con lo que nos gusta. Tengo que decir que esta semana se ha liado mucho. ¡Peleas! Ha habido malos rollos, directamente el grupo que estaba muy unido. Ha salido toda la mierda y se ha dividido en dos grupos. ¿Quiénes forman parte de cada equipo? Yo creo que un equipo, obviamente, Somsam, Manu y Barra. Ana y Afri. Eso. No veo de todo claro a Ana, eh, en ese grupo. Sí, yo sí. Mark, Nick, Maggi y de momento esas personas. El juego que se les propuso esta semana, tenían que elegir qué emoji representaba a cada persona. Por ejemplo, Camilo. Un perrito o una serpiente. Por la serpiente representa como que es... Maldad. Maldad, perrito es como bondad, eso es. Yo creo que se lió mucho, mucho. Me encantan estas cosas. Ángel o demonio, Ángel. Manu puso demonio. Demonio. ¿Qué? Manu se ha mojado. No lo ha entrado por el ojo. Yo diría Ángel, me quemo bien. Yo puse diablillo porque aquí nadie es un ángel. Vaya, todos pensáis que soy un santo, menos Manu que dice que soy un travieso. Ya veo que muchos nos habéis mojado. Es un cacho de pan, pero seguramente tiene su lado que me encanta. Yo lo veo más santo que otra cosa. Retweet. Todos tenemos nuestro lado, pero es que es un cachito pan. Os come esa carita. Vale, Sam. Sol o noche. La luna es como que oculta. O es una persona clara. La única persona que ha puesto Sol ha sido Maggi. Porque no lo conoce todavía mucho. Exacto. Y un poco de pelote. Pero yo creo que todos se lo tomaron como yo. No, rollo fiestero. No, no todos. Sam es un animal nocturno. Sam es un pillo de cuidado. Es la noche. Sí, 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 sí. Más sola que la una en la encuesta. Sam es un travieso de jijí, sobre todo con Manu. Aquí traviesos hay muchos. Yo lo he puesto porque siento que tiene un lado oculto como la luna. Claro que le tengo. Como todos, vaya. Por eso. Escúchame, aquí ya hay rencores entre Marc y Sam. Marc, muy sincero, ¿eh? Marc, muy sincero. Podría haber dicho, porque te veo fiestero. Exacto. Ha dicho la verdad. Noto una tensión en el ambiente. Son enemigos. Si tal vez son mis favoritos. Estos van a ser los líderes cabecillas de cada grupo. Puede ser. Afri. Fuego o hielo. En plan, es una persona fría o es una persona como... Y Ana puso hielo. Ha visto que Ana y Afri como que no... Que sí, que son muy amigas. Yo creo que la conoce bien y sabe que es un poco... Bueno. No sé, vamos a ver qué ha dicho. This girl is on fire. Afri es puro fuego. Yo la veo una mujer súper fuerte y dura, por eso lo de más fría, aunque claramente es un volcán. Yo he puesto fuego porque esta mujer despende fuerza y seguridad a cada palabra que dice. Y su última foto me parece... Eso sí, la última foto me parece nice. Hoy veremos fotos nuevas. Tenían que elegir entre un perrito o, como le he dicho antes, una serpiente. Nadie se ha mojado y nadie la ve como Sibilina, nadie la ve serpiente. Todo el mundo la ve como un perrito faldero. Ana es igual de achuchable que un perrito. Pues cuidado que muerde a veces. Muérdeme. Es que era obvio, es tan adorable como un peluche. Ana es un amor y creo que es una mujer de plena confianza. Maggi, que es la nueva. Tienen que elegir entre la playa o una tormenta. Roy es una persona tranquila o es una persona... No, 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 no. Además que nadie. Claro. Exacto. Han coincidido todos en 100% tranquilidad, playa y con rollo. Hay piliñas. Tenerife rules. Maggi, no había otra acción, por favor. Sangre canaria, mami. Maggi, de momento me transmite mucha calma y buen rollito, como en la playa. Ay, es como la cara de todos. Dice, de momento. Manu, corazón blanco, corazón negro. Yo diría negro. Pero tú con qué intención, maldad. Un poco. Pero es que aquí la gente, yo flipo porque, digo, todo el mundo pondrá blanco y alguien igual se moja y pone negro. Y todo es negro. Los corazones negros ahora están como súper de moda, todo el mundo poniendo corazones negros y lo ponen como rollo de que es guay el corazón negro, el corazón blanco, nadie lo usa. Que el blanco es como pureta y el otro es maldad. Son jóvenes, no lo ven de esta manera. Manu es un amor, pero es muy intenso y sabe lo que hace con todos. Sí, lo digo. Corazón negro, que es más rebelde. Corazón negro me define muy bien, sí. Me encanta. Otra vez más sola que la una. Magi, te queremos, no estás sola. Hashtag desubicada. Vale, pues la última de todas es la de Mark, que aquí es donde se ha liado. Una era corona representando rollo a ese puto amor, rollo, eh. Y el otro era un emoji causando indiferencia. De sin más, me lo asulo. Sin más. Y estas han sido las respuestas. Ala, qué fuerte me parece. Solo Neil le ha puesto corona. Sigo un poco igual que al principio. Poco más puedo añadir, sinceramente. Madre mía, qué pereza tanto heis. Todos tenéis dudas sobre Mark porque no lo conocéis. Pero es un sol, os lo aseguro. Neil, chico, intégrate más. Chico, me integro con quien me cae mejor. Pues eso, entonces coincidimos. A ver, yo sinceramente es con él que menos trato he tenido. He de decir que pienso que deberías jugar más, integrarte más, etc. Lo mismo digo. Es obvio y normal que tengamos más afinidad unos con otros y ya está. Os aseguro que de ninguna de las dos partes ponéis interés en ninguno de los dos casos. No defiendo ni acuso a nadie. Pero sí que es cierto que se han hecho diferentes piñas y él se ha quedado fuera. No lo veo así. Yo lo veo así. Y si conozco más a Maggi que lleva un día que a ti que llevamos una semana, pues ya está. Sí, será porque no te veo trío limpio, Sam. Hay que ser sinceros, ¿no? Me parece estupendo y respeto tu opinión. Y no me afecta para nada. No voy a ser el único gilipollas que trae vuestras opiniones. Hashtag me voy a hornear pan. Neil hornea aquí que está caliente. Mejor que salga la mierda de una vez porque es obvio que la hay. Bueno, esa opinión, Mark, creo que sobra un poco. Primero educación. En fin, adiós, hasta luego. Bueno, pues nada, ahora tenemos 15 años. Viva la madurez. Yo claro, he sido. Si queréis ir en contra mío, adelante. Espero que os sintáis bien. No uses demagogia ahora. Que no vamos en contra. No te hagas la víctima. Te digo lo que siento y opino de ti. ¿Víctima yo de qué? Si me he estado comiendo vuestros comentarios tan buenos desde el día uno. Y sin decir nada. No voy a hablar más. Hacedlo por privado si queréis. Vale. Increíble. A ver, es que el Mark ha visto unas galas que le están poniendo verdes. Exacto. Que desde el principio ellos tampoco han sido como muy... Y he hecho la cuya de irlo a decir a otro chat. Siempre han estado como comentando mal de él y es normal que tampoco haga por integrarse porque si ya tú notas como que la peña pasa un poco de ti es como ¿para qué te vas a esforzar? Me he quedado flipando. Yo veo un poco aquí, como habéis dicho al principio, como dos cabecitas que son como Sam y Mark, ¿no? Y Neil en medio. Sí, como los fuertes. Los que... Neil no está tan en medio, ¿eh? Neil tira más por el lado de Mark. Si tiene que defender a su... ¿Qué dirísimo? Mark se defiende. A su parmesan. Mark desapareció el resto del día. Dijo, ah, toma por culo. No quiero saber nada. Oye, que no abandone, ¿eh? Mark, todos te queremos. No abandones. Y eso es lo que pasó. Que por privado se hicieron varios comentarios. Venga, dentro vídeo. Sam, no sabía que teníais estos malos rollos. O no sé qué ha pasado, la verdad. Ya sabes que me llevo bien con Mark, pero no quita que tú también. Y se ha enfadado como un niño de cinco años. Pues chico, madura. Si ves que dos semanas quedas el último en un grupo de siete personas, te tienes que empezar a plantear que igual el problema es tuyo y no de los demás. Le tengo calado y hace cosas raras. Porque me dirás que no integramos a todo el mundo. Han hecho un grupo para hablar del tema. ¿Te han metido? Porque a mí no. A mí también. No me... ¡Ya he sentido África! Es que yo cuando a alguien le dejan así desplazado... Empatiza. Pero porque no han metido a Afri. ¿Ya? ¿Pero quién habrá hecho el grupo? ¿Manu? No lo sé. No me puedo fiar de nadie, te lo prometo. Ahora mismo estoy muy triste y no debería estarlo. Creo que la creadora del grupo ha sido Maggi. No creo. ¿Qué? Maggi ya entrando en... No creo, no creo, no creo. Como sea así... Impulsionando grupos. Expulsión disciplinaria tal vez incluso. Ha sido Maggi. ¿Qué? ¿De qué va? ¿Qué se cree? Si hay que expulsarla. No me esperaba, pero si parecía en su foto spa... Mosquita muerta. Maggi desde su casa llorando. Odio estas cosas, de verdad. Yo, si te digo la verdad, confiaba mucho en Ana. Pero después de esto, no sé qué pensar. Acabas de leerme la mente. ¿Qué? Vale, vale. Si están en el AFRI, en el grupo de Neil y Mark, ya entra a mi top three. Porque me gusta ese cambio de posición tras observar las situaciones. ¿Quieres hablar? No sé qué decir la verdad, pero no quiero que me defiendas. Porque si lo haces, me da miedo que cuando yo me vaya, vayan a por ti. Entiendo perfectamente tu punto de vista. Yo defenderé lo que crea injusto. En algunas cosas ellos tienes razón y en otras tú. Sí que es verdad que molaría que participases más, que dijases más cosas y tal. Pero también es verdad que todos te tienen ganas por lo que sea. Y tengo sospechas de que Manu y Sam tienen una alianza fuerte. Neil, ¿qué quieres que te diga? A mí Sam y Ana no me han gustado desde el principio. A mí Sam tampoco. Las primeras valoraciones dije que él sabía lo que estaba haciendo perfectamente. A mí Sam me cae muy bien. A mí Sam me cae bien, pero leyendo esto es como que me da a entender que igual es un poco impostor. Yo creo que no. No sé si quieres hablar ahora. ¿Qué? ¿Qué iniciado es Sam? Sí. Qué nerviosa, a ver, dale. No sé si quieres hablar ahora o más tarde. Hola, pues nada, no hay mucho de qué hablar, la verdad. Si me quieres decir algo más, dímelo. Seguimos igual que al principio y no vamos a forzarlo porque creo que no coincidimos y ya está. No podemos llevarnos bien con todo el mundo, pero eso no significa que te odien. Si no, que me es indiferente y ya está. Creo que yo siempre he sido bastante claro, la verdad. Yo quiero saber por qué no te parezco trigo limpio. Sam me descuadra. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía Sam? A mí me mola que él vaya como de cara rollo. Dime por qué no... Pero, 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 ¿cuántos años tiene Sam? Ayer cumplió 21. Ah, vale. ¿Qué pasa? No, bastante claro. Soy el ojo. Yo quiero saber por qué no te parezco trigo limpio. Siento que has dicho cosas con segundas y que estás deseando que diga algo para poder saltar y subirse más gente al carro. Se te nota demasiado que no te caigo bien, pero podría ser un poco más agradable y no saltar con todo lo que escribo. No nos conocemos, pero ya te digo que si quisiese ir a malas contigo podría hacerlo y no lo he hecho. ¿Qué? Eso no me gusta nada de Sam. Vas bajando puntos. Teníais que opinar, no ir a machacar y llamarme víctima, inmaduro. Obviamente no son las formas, pero entiende que si a varias personas nos pasa lo mismo, igual no es tanto culpa nuestra y el factor común eres tú. Guay. Pues nada, ya se vea cómo va todo. Esperemos que haya buen rollo. Igual. Sí, tienes razón Sam en cosas que dice. Pero que sea así como tan asquerosillo no me hace gracia. Y a Mark lo he visto bastante bien en su lugar. Entiendo la postura de los otros porque sí es cierto que Mark no se ha integrado mucho, pero tampoco es para que le hagan la vida imposible como se la están haciendo. Y que el pobre no pueda comentar nada. Pues vamos a ver un poquito de ese famoso grupo que creó Magi. ¿Qué se llamaba? Los mágicos. Asimilando lo que acaba de pasar. Eso está bien, asimilando. Es que claro, ya en shock, acaba de entrar y el broncón. Y hablaron un poco de esto. ¿Estáis tan en shock como yo? Yo la verdad estaba esperando a decirlo. Yo es lo que quería que pasara, que saliera a la mierda. No creo que sea un acoso contra él como Insinoa. A mí me ha parecido súper inmadura su reacción y en vez de defenderse ha ido a atacar. Eso lo haces cuando sabes que no tienes la razón. Hashtag sorry not sorry. Lo de ir todos contra él me ha parecido muy heavy. Creo que ha sido una reacción infantil e inmadura. Y sin sentido. Que venimos a esto y si caes bien pues de eso va el juego. Y si caes mal te lo decimos. Yo es que ya vi que Mark no iba conmigo y tampoco voy a forzar algo que no. A mí el primer día me cayó más o menos bien. Ni fun ni fa. Pero no sé. Creo que a casi todos nos ha pasado lo mismo con él. Yo no voy a entrar en su juego. Lo siento. No sé. O aquí falta conversación o yo no he visto nada malo por parte de Mark. Yo tampoco veo nada malo por parte de Mark. Nada que digas. Soy que inmaduro. Lo que dicen de inmaduro es cuando él dice lo de... No voy a ser el único que voy a ser que no sé qué. Pues porque está cansado de ir con normal. Y también lo hablan por poneros todos en mi contra. Y no sé eso cuando haya dicho. Eh, no te hagas la víctima. Es que no es víctima. Es que lo hemos visto todos en los vídeos. Es que igual va a ser el ganador de este programa gracias a vosotros. Pero bueno, piensa también, echan ellos. Entonces... De momento, ¿no? Igual la audiencia puede... La audiencia tiene su voto muy pronto. Vale, vale. Esperemos que llegue hasta ese momento Mark, por favor. Que si no, sería como un aburrimiento. Habría broncas. Es muy importante que os quedéis con la frase de Ana del final que ha dicho. Yo no voy a entrar en su juego, lo siento. Pero ya iremos viendo cómo evoluciona todo. Es hora de poner cara al nuevo y último concursante del mundo conectado. Él se llama Víctor y es de Madrid. ¿Otro de Madrid? Víctor. Agente bancario, fiestero y payaso. Fotografía, viajar por todo el mundo. El rival más difícil está en tu cabeza. Hashtag no limit. Parece tipo fashion. No echan gabana en los pies. Me agrada, Víctor. ¿Buen rollo? Me parece nice. ¿O maldades? No, yo creo que buen rollo. Sí, el rollo. Tipo... Puede hacer amistad con Neil y así. Mucha amistad con Neil, muchísima. Sí, se ve. Se ve que a Neil le gustan como los heteracos. Qué guay ese grupito. Se va agrandando el grupo. O sea que ya... Hay menos posibilidades de que se vaya a Mark. Pues vamos a ver cómo fue la bienvenida de Víctor en el grupo. Ey, ¿qué pasa, chicos? ¿Me han dejado el último o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vais por aquí? Ya me iréis poniendo al día. Hashtag ganas de conoceros. Ey. Hello, Víctor. Bienvenido a la familia. Uy, pues hay mucho que contar, ¿eh? Coge boli que tienes que tomar apuntes. Bienvenido. ¿Tanto ha pasado en una semana? Soy todo oídos. Ya te iremos contando poco a poco. Mucha información que asimilar. Joder, que sí ha pasado. Ya te iremos poniendo al día. Somos muy intensos. Pero somos buena vibra. Aquí se vive todo de otra manera, Víctor. Déjate llevar. Bienvenido, Víctor. Hoy por la noche toca fiesta. Oye, buen rollo. Oye, buen rollo, pero es verdad que más de uno he ido avisándole rollo. Ya te iremos contando para ponerte al día. En plan, voy cuando te enteres. O sea, que te la vamos a cascar ahora. Vale, hubo esto que decir que Víctor ha entrado fuerte porque se ha llevado especialmente bien con alguien. Con una chica, pero muy bien. Con Afri. Yo creo que con Ana porque he visto el comentario y la foto. Con Ana. Sí. Se ha llevado muy bien. Pero lo veremos después. Pero en plan flirteo. Pues ya hemos visto la bienvenida de Víctor. Y atentos porque le hicieron un gran recibimiento. Le tuvieron que preparar una comida, un plato estrella. El de cada uno. Y entonces, Víctor, sin conocerles, aún no estaba metido en el chat. Tuvo que decir cuál era su plato favorito. Esto tiene un gran premio. No es inmunidad. Lo diré después. Primero vamos a ver las fotos. Intentad adivinar de quién es cada plato. Tostada con jamón y zopate. Afri, me acuerdo de su letra de la semana pasada. Pues no, no es afri. Ana. Pues es de Manu. Anu bebiendo martini. Excuse me, tiene 18 años. Acuérdate que dijo vinito y todo eso. A él le gusta el vinito. Pues parece que tiene 60 años. Este es de una chica. Este es de una chica y obviamente es de Ana. Es de Maggi por la bandera. Muy bien. Yo hubiese elegido esta como top. Podían elegir entre desayuno, comida, lo que fuese. Muy foto Tumblr. ¿Qué? Este es de Neil. Yo creo que ese es de Sam. Muy bien. ¿Qué? Eso es de un tupper que lo ha vaciado. Tiene la forma del tupper. Este es Neil. Neil, la panadería. Sí. Qué guay. Esa es mexicano. Sí, me pega Ana. Qué guay este. Me pega Ana. Este es muy guay, eh. Marc. De Marc. Marc se lo curró. Los aros. Mira, por favor, los aros. A mí es que las lentejas no me gustan. A mí me encantan. Y la última. Ana. Muy bien. También muy rico. Ahí con la frutita. Buena pinta ahí al solecito. Oye, os lo habéis currado muchísimo. Mucho. Qué guay. Pues muy fuerte porque el premio era subir o bajar una posición a quien tú quisieras el resultado total. O sea, os explica bien. O bajar a un amigo tuyo que te vayan a salvar. O bajar a un enemigo tuyo. Pues el ganador ha sido Marc. Neil. ¡Eh! Y Neil, Neil sabía cuál era su premio. Y se le comunicó también que solamente a él se le comunicarían las puntuaciones, el resultado final. El resto no iban a saber nada. Y aquí se lió mucho también. Qué guay. Lo que os tengo que decir. Pero lo veremos después. Ahora vamos a ver un poquito más de la historia de Sam y Manu. Sam se plantea una cosa si de repente Manu es fake. Presentamos también al de la foto. Vamos a verlo. Manu, no te enfades. Que no me enfado. Pero te quiero pegar. Ojalá. Ven. Calla que lloro. Ya verás en cuanto podamos. No te voy a soltar. Calla. Joder. Que lloro de verdad. Estoy muy sensible. Tengo que decirlo. Que es que Manu está un poco bajonas. En general. Estuvo un día de desconexión aproximadamente. Por el encierro de la cuarentena. Movidas suyas. Estaba como rayado. Entonces estaba como sensiblón ese día. Por eso hice lo de llorar. Tienes las hormonas locas. Necesito un abrazo. Pues imagina que te lo doy yo. Como yo eres te pego. Eres más bonito cuando quiero. Manu. Samu. Me paso el día mirando tus fotos. Yo también. Las dos que tiene. Lante para atrás. En bucle. Te ha hecho bocón. Te ha hecho bocón. Sobre todo la primera. Vaya, vaya. Me he fijado en todos los detalles de esa foto. Y tengo una pregunta. Dime. ¿El brazo le tienes así de fuerte o es esa posición? Joder. Es que me hundes. Samu, hijo. Vaya preguntas. ¿Será la posición? No sé. Yo tengo unos brazos de mierda. Pero es que ahí le sale un brazaco, hijo. No, o sea, al final tendrás una imagen de mí que no voy a ser nada yo. Tengo una imagen de que eres un esmirriao, like me. Y medio metro. ¿Qué más da? Mientras se hace de la foto y no una rubia, me vale. Yo iba a plantearme que si luego fuese una pava a probar. Qué mono, en verdad. Ahora me dices, me llamo Laura. Pero me voy a ir a dormir ya, ¿vale? Yo también. Te daría un beso, la verdad. Esto debería ser ilegal. Dúrmete. Adiós. O sea, Sam ya se plantea rollo que si es una chica dice... También para adelante. También para adelante. Que soy gamer, da igual. Si eres chica, pues probaría. Porque se han enamorado de la persona. Sí, ya te digo yo que vamos, como sea una chica... ¿Seguís pensando que los dos son reales? Yo creo que sí. Yo sí, porque sí. Es que tengo como dudas sobre Sam, pero es que sería muy hijo de puta. No, son reales. Bueno, pues llega el momento favorito de Camilo. Actualización de... De fotos nuevas. Muy bien. De todo lo concursante. Vamos a empezar primero con la foto del nuevo, de Víctor. Con esfuerzo y superación todo se consigue. Hashtag no te rindas. Como veis, tengo el jersey de más colores. Está petadito, ¿eh? Sí, sí, se ha puesto... Tiene el cuerpazo. ¡Enhorabuena por ese cambio! Yo estoy en el camino. ¡Oh! Soy tan carperien que hasta esta foto es de hace una hora. Para mí es muy importante el disfrutar cada momento de la vida. Sobre todo de esos momentos. No soy muy Mr. Wonderful, pero sonreír es lo más bonito del mundo. Hashtag pa'lante. Hashtag os quiero mil. ¡Sale mono, Manu! Vamos a ver la foto de Nil. ¡Ese Nil, modelo! ¡Ese Nil! ¡Eh! Tenía muchas ganas de subir foto nueva. ¡Uy, qué pocos likes! Ya se notan las enemistades ahí. ¡Me encanta! Es de un viaje que hice a Edwin Hoover. ¡Madre mía! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Enamorado! Y me alegra mucho seguir aquí con todos vosotros. Me alegráis la vida. En esta foto se ve mi lado más poser y me flipa. ¡Qué guay! ¡Has foto un montón! Me gusta la foto, ¿eh? Me gusta la foto de Nil. Vamos a ver la foto de Mark. Que está como muy diferente. Fue cuando se cortó, se rapó el pelo. ¿Cómo cambia? Estoy flipando. Esos ojos son Photoshop. Hashtag ojos fake. A veces te mataría. ¿Otras en cambio? ¿Cuántas sensaciones en tan poco tiempo? Nunca olvidaré esta experiencia. Gracias. Muy conectados. ¡Pues queremos ver en vídeo! ¡Queremos vídeos! O sea, que el siguiente puede ser un boomerang. Sí, un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang. Vamos con Maggie. Parece la misma foto del mismo día que el día uno. Enjoy the moment. Hay una cosa que me impacte en como rollo la que acabo de ver de Mark. O como la de Nil, que es como, ala, qué diferente. Oh, Maca, bien. Cervecita. Las ganas que tengo de salir de una buena cerveza y una compañera y sin parar de reírte, ¿vienes? ¡Hola, Mark! ¿Quién estaba de frente? ¿Qué? El celoso. Buena elección esta, ¿eh? Vamos con Sam. Ese Sam... Ese se ve que es Sam real. Pues a mí me gusta mucho Sam. Tiene mucho rollazo. ¿Quién le pone Mark? ¿El dedo va para mí? ¿A ver dónde lo que pasa? Me gusta Sam. Creo que en verdad se llevan bien. Vamos con Afri. Que por fin saldrá con pendientes. Muy bien, Afri. Por fin te emocionaron. Guay, el look de las gafas, molona. Sí. Tía, molona. Me gusta la foto. Por fin me he visto, aunque en mi casa estoy genial. He hecho de menos Madrid. Es un sitio que sana, deseando volver. Ana, por fin puedo bailar Kula Hop con esos aros. Afri, puntos a tu favor. Bueno, pues ya hemos visto esta actualización de fotos y ahora vamos a ver unas conversaciones que descuadran un poco. Como he dicho antes, el nuevo, Víctor ha entrado fuerte. Sobre todo con Ana. Hablan mucho. Se tiende el día hablando. Por cierto, Ana, mientras hablaba con Víctor, estaba como ocupada en otras conversaciones. Que decía, no es que estoy hablando con una amiga, de un trabajo, no sé qué, por eso estoy como muy desconectada. Y entonces vamos a ver como el simbolito de cargando porque tardó mucho en contestarle. ¿Quién a quién? Ana a Víctor. Y después vamos a ver su amiga quién es. Dentro vídeo. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, guapo. ¿Cuál ha sido tu primera impresión sobre mí? Pues no lo sé muy bien, y mejor, porque me pasó que el primer día de esto tenía una impresión a la mañana siguiente otra. Suele pasar. Cuando vas conociendo a la gente hay alguna que te tira más, otra no, incluso alguna que decepciona. Totalmente. Espero que esta impresión que tengo de ti no cambie, y viceversa. Que mejores siempre, mientras todo sea para mejorar. Neil es un amor. Me río muchísimo con él y marujeamos mucho. Cada uno aporta diferente y nuevo. Pues fíjate que yo me he sentido un poco rechazado por Neil. ¿Qué? ¿Pensando? Perdona, que no estoy a tope en la conversación global, pero ando con una amiga en esa cosa. Me ha gustado hablar mucho contigo. Espero seguir sabiendo más de ti. Hashtag prepárate, que mañana te hago una entrevista. Buenas noches, bonita. Qué miedo. Estaré preparada. Y su amiga es... Lo sabía. Qué fuerte. O sea, Ana estaba hablando a dos bandos, con los dos a la B, y de repente con Marc, que recordemos que dijo, no voy a entrar en su juego. Pues de repente, esa noche se volvió loca porque hasta ella le dijo a Marc, que sepas que yo te iba a echar a ti si tuviese posibilidad, oye, ponerte el último. Y esa noche se tiraron como tres horas sin parar de hablar. Mientras todos estaban hablando en un grupo común, ellos dos mintieron y dijeron, es que estamos liados, rollo cada uno por su cuenta. Y estaban hablando por privado. ¿Por qué les mintieron? ¿Por qué? Les mintieron. Uh, te has picado. No me pico, y menos contigo. Qué poco sentido del humor, Anita. No me llames así. Para una noche que hablamos, aprovecha. ¿Por qué crees que me quedo hasta estas horas, hija? ¿Por mí? Sabes que sí. ¿No ibas a dormir? Voy a hablar contigo un rato más. A ver, a ver, a ver. ¿Pero desde cuándo este tonteo? No, 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 esa misma noche. Yo tengo que decir que Ana escribió al súper esa misma noche y dijo, súper estoy muy rayada. ¿Qué hago? ¿Te lo ha caído bien? Que sí. Ah, bien. No dejas de sorprenderme. Pues soy toda tuya. Eres el más guapo de aquí, y lo sabes. ¿Más que el nuevo? Mira cómo se calla. En cuanto hay otro gallo cerca a la... Ese gallo no es competencia. El resto somos vuestras gallinas. Pero yo solo me he fijado en una gallina. O en dos. Le tonteaba un poco al Nid. Ya. O sea, aquí, de repente... Bisexualidades. Pol Rubio. Este gallo ya se había fijado en ella. Aunque no iba a forzar nada, porque las cosas se daban cuando debían ser. Hasta hoy, que llegó el día. ¿Y en qué momento te fijaste en ella? ¿Cuando dijo que eras inmaduro o antes? Nada más entrar en el corral. Es una pena que tenga que ser hoy, pero mejor tarde que nunca. Exacto. Nunca te he negado una conversación ni nada. Pero sentía que no había esa conexión que tenía con el resto. Anda, si ya hablas en pasado. Había esa conexión. Lo que faltaba, que te lo creas más. Me conformaba con hablar contigo, pero no se ha convertido en una conversión más. Ahora diré que me gusta hasta hablar contigo. Ah, si te gusta hablar conmigo. No me había dado cuenta. Qué chulo eres. Te soy sincero. Claro, es nuestra noche. Me alegra de haber pasado esta noche contigo. Y estoy contento, la verdad. Me resulta raro que te pongas así de intenso conmigo. Me he sonrojado. No te lo voy a negar. Vete a dormir ya. Reconozco que me ha gustado la conversación. A mí también me ha gustado. Y que mañana me duermo la siesta y no pasa nada. Dame un beso de buenas noches. Flipando. Todo eso resumido de tres horas de conversación, ¿eh? Y los otros en plan, ay, pobrecito, que ya estarán durmiendo. Me ha descuadrado todo. O sea, ya no sé si Mark le gusta a Neil. Si solamente lo está utilizando para rollo como estrategia. Si en realidad le gusta esta o se le ha acercado por interés para que lo voten. Tampoco me fío de Ana que de repente ahora le guste a Mark. Pues Ana, después de estas conversaciones nocturnas, al día siguiente se despertó súper pronto. Rolio a las 8 estaba ahí así. Y quería comentarlo con alguien y no encontraba a nadie despierto. Hasta que vio la lucecita verde de alguien que se despertó y dijo, voy a escribirle. Y se lo contó. A Manu. Manu, estoy hecha un lío. Ay, madre, por favor, ¿qué ha pasado? Anoche estuve hablando con Mark hasta las 3 de la mañana. Toda la noche hablando, por eso estaba ausente en el grupo. Quería que se fuera y se lo he dicho, pero ahora no sé si quiero que se vaya. No me lo creo ni yo. Oye, a mi Samu no me lo eches hoy. La cosa es que llega tarde la conversación, pero me alegro que llegara. A mí me encantan que pasen estas cosas. A mí me ha descuadrado. Es más, anoche dijo en el grupo que se iba a dormir, pero se quedó porque quería hablar conmigo a solas. No sé, Manu, pero hay una parte de mí que quiere seguir conociéndole de aquí, pero por otra es que sería injusto para otra persona de aquí. Chillo. Tía, piensa en ti. No sabes mi cabeza cómo está ahora. Esto es juego. Déjate llevar. Ayer me dijo que se fijó en mí desde el primer día, pero que no me hablaba como para no cagarla. Pero estuvimos hablando desde que te dije por la tarde casi sin parar. Los dos iguales de cabezotas. Y luego al otro lado, Víctor lanzándome la caña. Qué raro que se lo haya contado a Manu. Porque fue el primero que se despertó yo, crea. No lo sé, pero Ana, consciente de que estuvo tonteando con Marc y que al mismo tiempo Víctor le tiraba la caña. Ana está en una tesitura bastante complicada. Pues vamos a ver el resultado total de las puntuaciones. Recordad que el resultado final solo lo ha visto Neil. Y ahora, viendo este vídeo desde sus casas, los concursantes verán cómo fue el resultado real. Porque se piensan que fue de una forma que no fue realmente. Segundo, Manu. Me tiene el corazón ganado. No hay más. Primero, Manu. Se merece al menos no estar un día en última posición. Y debo decir que ahora que lo he conocido mejor, me arrepiento de muchas cosas. Pero mejor tarde que nunca. Primero, siempre en lo más alto. Segunda, Ana. Ha sido un cambio 360 grados con él. Primera, Ashley. Es la icónica de la edición. Mi hermana y mi ganadora. Es la acción y ganadora. Quinto, Manu. Creo que ese que esismo va con él. Hay un complot muy feo. Ay, Magi. ¡Uy, qué bajón! ¡Sam! Ahora me va fuerte. Milianas pasados. Y primero, ¿quién? ¿Otra vez? Manu, otra vez Manu primero. ¡Le va a bajar un puesto! Nil tenía, como ya sabéis, el poder de subir o bajar a alguien, incluyéndose a él o lo que sea. Claro, un momento. ¿Qué pasa con ese empate en segunda posición? Las puntuaciones pueden cambiar y no siempre tienen que ser las mismas de los dos más top echan a uno. Esa semana cambiaron las formas de votar. El más top de todos tenía que echar a alguien de entre los dos últimos. Tal y como se quedó la lista, Manu tenía que decidir si Mark o Magi. Nil, ¿qué creéis que hizo? Porque puede hacer muchas cosas, ¿eh? O subirse a él o subir a Ana. No, porque podía subir a Mark. Porque Mark está en quinto y ponerlo cuarto y que ya no sea uno de los dos últimos. O sea, que en todos los casos queda Magi en mala posición. En mala posición, exacto. La pobre. Vamos, que se ha alargado. Nil decidió subir a Mark y bajar a Sam. Muy fuerte. En vez de subirse a él. Porque yo creo que uno, él quería quitarse el marrón, que me parece bien, de tener que expulsar a alguien. Y encima es como que yo creo que un poquito de satisfacción de ver a Sam entre los dos más bajos. Vamos a ver la decisión de Manu, ¿cuál ha sido? Jope, es que les quiero un montón a los dos. Me da muchísima rabia, porque Sam es mi gran apoyo aquí dentro. Pero Magi es un amor y acaba de entrar y no quiero que se vaya. Entonces, no sé. Haga lo que haga, me voy a sentir mal. Lo mejor que puedo hacer es ser fiel a mí mismo. Me duele mucho, de verdad. Pero voy a salvar a Sam. No pienso dejar que le echen. Así que Magi debe abandonar el concurso. Obviamente. Ya. No iba a echar a Sam Manu, ¿sabes? Pero Magi no ha tenido mucho tiempo. No, a ver, le ha tocado una situación complicada. Vamos a ver si es fake o no es fake. ¿Qué creéis? No, no es fake. Yo creo que no es fake. Ojalá sea un marido. ¿Te imaginas que es fake? Hola, me llamo Magi. Tengo 21 años. Soy maquilladora y estilista. Y vengo de Canarias. Soy una chica divertida, rara. Soy una drama queen como las mejores. También me encanta jugar a videojuegos. Y, buf, los juegos de mesa. Me encanta ganar. Estoy actualmente soltera. Quien diga que no le gusta el tonteo, miente. Hashtag. No, no, no voy a poner. No, no. Recuerda. Hashtag. Perra no. Perrísimo. Qué guay, Magi. Jo, qué pena que haya llegado tan poco. Oye, habéis echado a tres tías reales. ¿Eh? Y a tres tías. Es que vamos, la final va a ser entre chicos, obviamente. Porque es que si no... Magi, como sabéis, hizo la videollamada a alguien que se tiraron literal más de una hora hablando ya al récord. Y este alguien y ella estuvieron ahí intentando hacer como cábalas y diciendo la jugada cómo fue. Y Magi se rayó un poco. Y mandó un vídeo de despedida que fue así. Uuuh, liada, liada. Escúchame, que son todos fuckers. Bueno, chicos, espero que no me matéis. Que no, que es broma, que soy yo. Nada, chicos, voy a intentar ser breve. Para mí habéis sido como una familia en tan poco tiempo. Estoy in love. Tengo muchas ganas de conoceros en persona, de verdad. La persona con la que hablé por videollamada es un amor de pies a cabeza. Me lo llevo como amigo sin duda. Y antes de irme, sí quiero decir que cuando se acabe todo esto, quiero tener una conversación con uno de ustedes y que me explique algunas cosas. Nada más que decir. Un besito. Os quiero... Hola, qué fuerte. Llamo a Manu. Manu se un mete mierda. No puedo decir más, pero esto se queda aquí. A mí me está empezando a dar perecilla. Nos vemos la semana que viene, el jueves. Acordaos, con una gala más y seguro que muy emocionante. Adiós. Uy.